Yo tengo un gallo, mamá, que te pelea Yo tengo un gallo, mamá, que te pelea Yo tengo un gallo, mamá, que te pelea. Yo tengo un gallo, mamá, que te pelea. Ay, pero la contingencia de Dios es que está la clave. Por eso, hermano, el traje está tú siempre y en la tarde. Yo tengo un gallo, mamá, que te pelea. Yo tengo un gallo, mamá, que te pelea. Pero ponte, 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 ponte pa'l problema. Y Gavirón se jacó, él se la quita y a mi plena. Yo tengo un gallo, mamá, que te pelea. Yo tengo un gallo, mamá, que te pelea. Ay, pero el mamá me lo dijo, que viva nuestro folclor. Pero en esa calvita tú necesitas un poco esto. Yo tengo un gallo, mamá, que te pelea. Yo tengo un gallo, mamá, que te pelea. Ay, yo no sé qué tiene, no sé qué tiene ella. Esos manos y hoy sí la barro. Esta noche lo tiene. Yo tengo un gallo, mamá, que te pelea. Yo tengo un gallo, mamá, que te pelea. Ay, yo no sé qué es lo que pasa con estos dos, yo me divierto. Lo único que tiene listo es la camisa de tu maestro. Yo tengo un gallo, mamá, que te pelea. Yo tengo un gallo, mamá, que te pelea. Ay, chavachito, te ha probado. ¿Quién cría la espuera? A estos dos grandes también se les respeta. Yo tengo un gallo, mamá, que te pelea. Yo tengo un gallo, mamá, que te pelea. Ay, pero yo no sé, buscas tu amuleto. Guerriendo juego vivo y en paz yo juego muerto. Yo tengo un gallo, mamá, que te pelea. Yo tengo un gallo, mamá, que te pelea. Pero yo no sé qué pasa, dos tiros, dos, dos, en sardinera. Pero yo no sé qué tiene, cantando, ya es mi pena. Yo tengo un gallo, mamá, que te pelea. Yo tengo un gallo, mamá, que te pelea. Ay, no queremos solo el requinto. Aquí se va a cantar la plena. Yo tengo un gallo, un gallo que te pelea. Yo tengo un gallo, mamá, que te pelea. Yo tengo un gallo, mamá, que te pelea. Ay, yo no sé qué, yo no sé qué. Cuidao con lo que dije. Quédate cantando con la juntilla y aquel con plena libre. Yo tengo un gallo, mamá, que te pelea. Yo tengo un gallo, mamá, que te pelea. Ay, que la calle fue, hija, te digo, la calle nuestra. Me miran los chamaquitos del escuadro me da pena. Yo tengo un gallo, mamá, que te pelea. Yo tengo un gallo, mamá, que te pelea. Ay, yo no sé, yo no sé esta noche qué va a pasar. Que en el chinchorro dejó tanto pelo por bolsillas. Yo tengo un gallo, mamá, que te pelea. Yo tengo un gallo, mamá, que te pelea. Un gallo que te pelea. Un gallo que te pelea. Pero se queda en el cajo y loco. Un gallo que te pelea. Y el reino está de noche con el ma. Un gallo que te pelea. Pero tira, tira, ya, ni todo. Un gallo que te pelea. Tira, tira pa' que veas. Un gallo que te pelea. Claro, después de ese janguello, un gallo que te pelea, la tumba está bien puesta, un gallo que te pelea, claro, en el cementerio nuevo, un gallo que te pelea, allá de fuego, tanto afuera, un gallo que te pelea, hay que ya lo tira a Juárez, un gallo que te pelea, la vida y la vida, un gallo que te pelea, pero que viene risueño, un gallo que te pelea, la montaña se queda, un gallo que te pelea, pero que me dio perdón, gallo que te pelea, con tus pies y todos los mando al jome, un gallo que te pelea, un gallo que te pelea, aquí no cremos el lamento, un gallo que te pelea, repito todo, trajo la pena, un gallo que te pelea, el pedido está bien puesta, un gallo que te pelea, nos apuesto el problema, un gallo que te pelea, el sombrero yo en Gilabarro, un gallo que te pelea, esta noche lo tiene en Maru, un gallo que te pelea, Pero la vida no sirve Un gallo que te pelea No me sirve su camisa alegra Un gallo que te pelea Me lo dijo Cocolito Un gallo que te pelea Me voy a mirar a hierba Un gallo que te pelea Me voy a mirar que te pelea Un gallo que te pelea Me voy a mirar que te no juegas Un gallo que te pelea Pues que yo tengo un gallo mamá que te pelea Y esta noche me llevo a la vida Y yo también me llevo a demás Un gallo mamá que te pelea Yo tengo un gallo mamá que te pelea Yo tengo un gallo mamá que te pelea Yo tengo un gallo mamá que te pelea Ahí está hombre ¡Bravo! ¡Bravo, Rafael Díaz, Cuba!